Estamos aquí en el Boulevard Reformadores de Vía Nueva, en nuestro MIT Teletón. Acudiendo a la conciencia social y colaborando con la Teletón, estamos aquí con algunos de nuestros carros. Nos hicimos presentes aquí al MIT de la Teletón para apoyar esta nueva causa. Todo lo recordado el día de hoy será para la Teletón. Los niños necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo y sabemos que juntos lo vamos a lograr. Yo soy Nesia de Corazón. Y recuerden que en Japán, en Guatemala, somos Nesios de Corazón. En Challenger GT, somos Nesios de Corazón. Somos Motik BRC y somos Nesios de Corazón. Así que ellos ya se unieron, ¿qué estarán esperando ustedes para unirse a nosotros? Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!